Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Conviense al fin de semana Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una fan enamorada Es una lágrima besar de una sonrisa Cristosa no existe espacio La melancolía porque de su lado Todo tiene más persona Pero yo de sus lágrimas llegaron risas Cuando estamos junto a la tierra Su paradisa Su paradisa No hay algo más Y explicaré como su mirar Y mi guanga Bungalow Beach Place Uy, qué lindo Oh my God, las playas por aquí Sí están preciosas ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ay, qué bello 7 de enero del 2000 San Pich Agállame para acá para que se vea el mar La calle de San Pich También negra Uy ¿Qué tal? Espectacular Miren, puro yodo Salud pura Yodo de las algas del mar Del agua Energía pura Miren los pajaritos Miren los pajaritos Ay, qué belleza Qué belleza, miren ese mundo Viene el agua y todas corren Chiquita Qué belleza, te ayúdame Qué belleza ages de las barrios Bienvenida Visible Be Lift Chiquita Enтировar Y Encontrar Con carry Y Voy a Formar No, 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 no. Hola Salud 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 El puente de la señora de San Pedro Madeira Madeira Entrando ya casi a Treasure Island Ahora entrando a Treasure Island La isla del tesoro En la Florida Como a una hora y media de Orlando ¿Estás helada? ¿Sí o qué? ¿Estás helada? 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 Una casita de estas En todo el mar Confrente a A esta maravilla Hay que pedir más, sí o no Qué belleza Ellos ahí dando sombritas Un papacito Un papacito Uy, ¿para dónde va? Venga Pero esta concha me tiene Está como recién No lleva mucho tiempo acá afuera Está bella Está unida por esa membrana Está bella Bella No le digo No y no No, no, no No, no, no No, no, no Estamos en Sampi Mueve de Sampi Mueve de Sampi Aquí me voy a poner yo a que ahí Todo esto acá Un restaurante Con esta vista tan espectacular A la oreja ¿Qué tal? Está muy lindo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!